¡Hola a todos! Yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. Hoy les voy a mostrar las compritas que hice en mi viaje a Europa. Estuve por allá dos maravillosas semanas, entonces claro que aproveché para comprar alguna que otra cosita que no se encuentra tan fácilmente aquí en México. Antes de comenzar quiero aclarar unas cositas. Lo primero siendo que este video no es con el propósito como de presumir ni nada por el estilo, es simplemente para compartir porque a mí en lo personal me gustan este tipo de videos en los cuales muestran a lo mejor compritas que no se consiguen tan fácilmente en el país y bueno es por eso que yo lo estoy haciendo, ¿ok? Y lo segundo pues es que a mí nadie me regaló nada de esto, yo lo compré todo con mi dinero para que luego no vayan a pensar mal, entonces ahora que agarramos estos puntos podemos seguir adelante. Y recuerden que podemos estar en contacto en mi Instagram donde comparto contenido regularmente y si les gusta este tipo de contenido recuerden darle like al video y suscribirse en el botoncito que está aquí abajo y bueno ahora sí vamos a comenzar con las compras. Entonces lo primero que les tengo que mostrar es este perfume, es el perfume Idol, no creo que así se pronuncia, este no, es de mis perfumes favoritos, o sea yo de verdad que es muy muy raro como que me enamore de un perfume tan rápidamente, por lo regular me lleva varias semanas que yo vaya y lo huela una y otra vez, pero este fue, no sé, fue un flechazo y no me pude resistir. Y la razón por la cual lo compré es que estos, los perfumes tenían descuentos en Sephora, entonces tenía el 25% de descuento y al final me terminé ahorrando fácil como mil pesos a comparación de como está en México. O sea me salió mil pesos más barato porque es un perfume costoso y estoy muy contenta y creo que fue una gran compra y yo creo que fue mi compra favorita de todo el viaje, creo que fue una gran inversión y de verdad se los recomiendo. Si no lo han olido, vayan, huélanlo y enamórense como yo. Lo siguiente son unas mascarillas y estas las compré en una tienda que se llama Monoprix y esta tienda está bien rara porque es como que una, no sé, o sea es como un súper, puedes ir a surtir tu despensa y todo, pero también tiene como esta sección muy grande de ropa y de marcas nice y demás y no sé, es una tienda muy curiosa y la verdad es que sí tiene buenos precios en algunas cosillas. Por ejemplo en este set de mascarillas, este son tres mascarillas de Nuxe, estas me costaron creo que 15 euros y la verdad creo que están bien para probar porque yo es muy difícil que vaya a comprar una de estas mascarillas grandotas. Entonces así pues puedo probar varias, inclusive tenían sets de filorga, o sea marcas muy buenas a muy buenos precios y eran sets como navideños. Yo supongo también han de manejar algún tipo de set o de kit a lo largo del año, pero al menos los que yo vi ahora que fui estaban muy muy buenos. Aprovechando que tenían buenos precios y aparte había descuentos en ciertas marcas, pues me compré un kit, este es de Eucerin, es de su línea que tiene ácido hialurónico y me ha gustado bastante. Este se supone que te ayuda como a disimular las marquitas, o sea a irlas desvaneciendo con el tiempo. Y aparte pues venía esta cremita que es de día, que también se supone que tiene ácido hialurónico y esta marca en específico tenía creo que como el 20% de descuento. Entonces hagan de cuenta que esto me salió como en... ¿cuánto habrá sido? No sé, creo que me salió como en unos 35 euros y se me hace caro, o sea creo que me salió en menos que eso. Y vienen dos cremas de tamaño completo y les puedo asegurar que eso ha de costar una de estas aquí en México, si no es que más. Entonces estoy también muy contenta por estas compras. Eso sería todo en cuanto al cuidado de la piel y ahora sí viene lo bueno, viene el tema principal de este canal que es el Max. Es que no, no saben. Algo que tienen que saber también pues es que no compré muchísimas cosas, o sea no, me moderé, creo que lo hice bien. Y aparte las cosas que compré pues sí fueron como de marcas más costosas, entonces pues aunque no hubiera querido me tuve que moderar. Compré por ejemplo dos cositas de Charlotte Tilbury que me encantaron y bueno, lo primero fue que compré esta sombra en crema. Yo soy fan, fan, o sea yo amo las sombras en crema, en mousse, de las que vienen en tarrito, ustedes nombrenlo, a mí me encantan. Y yo compré una de Charlotte Tilbury, la compré en el tono jean o jean o no sé cómo se diga. Pero es un tono champán muy muy bonito, muy usable para todos los días, que luego las personas me dicen ¿Por qué siempre compro tonos neutrales, tonos cafecitos, tonos beige, champán y todo eso si son marcas costosas? Y pues bueno, es precisamente porque quiero que sea un producto que pueda utilizar todos los días. Es decir, un producto tan costoso como lo es Charlotte Tilbury o cualquier otra marca de alta gama, no voy a comprar una sombra azul metálico que voy a usar cada dos meses. Claro que no, o sea, yo voy a comprar algo que pueda ponerme todos los días y le pueda sacar jugo al dinero que invertí y puedo asegurarme que me lo voy a acabar. Otra compra súper súper buena que estoy muy contenta de haberla hecho es este set de Charlotte Tilbury. Trae el icónico labial de Pillow Talk de Charlotte Tilbury, el que le dio tantísima fama. Y aparte trae un delineador mini de labios que no se me hace tan mini, o sea, está como eh, ¿no? Está bien de tamaño para la cosmetiquera, creo yo. Y yo que no uso tantos delineadores, pues me va a durar bastante. Entonces este, lo que tiene especial, pues es que estaba al precio normal de un labial regular individual. O sea, tú podías comprar un labial regular individual o podías comprar este set. Otra cosa que aproveché para comprar allá fue un productito de Hourglass que ya no lo están surtiendo aquí en el Sephora de México, tristemente. Entonces, o sea, creo que en general en todos los Sephoras no lo están surtiendo, creo que lo van a descontinuar. Ay, no sé, está, es una... Ay, es una cosa chiquitita, preciosa. Y hasta te viene como con tu folletito mini y todo. Y el empaque está divino, o sea... ¿Cómo les explico? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... O sea, lo están viendo. Ustedes lo están viendo y yo lo estoy viendo. Y es hermoso. Está chiquititito y lo abres y trae su espejito chiquitito. Y trae el ruborcito, porque este que yo elegí es un rubor. Creo que tenían otro que era un iluminador. Pero yo preferí probar este. Y está bien bonito y es marmoleado. Y este es en el tono Mood Exposure. Otro mini que compré fue este serum de Farsali. Este es Unicorn Essence. Este es el que es rosita, que sacan un montón en Instagram y que no sé qué. Y pues bueno, yo no iba a comprar el tamaño completo, honestamente. Y tenían este mini que se me hizo bien para probar. Trae 10 mililitros, pero yo creo que sí me va a aguantar un ratito. Les digo, este rosita, este sí ya me lo puse en mi carita. Y me dejó toda la carita como luminosa, bonita, hidratada. Otro producto que compré fue este Lip Injection de Too Faced. Este es famosísimo y dicen que es buenísimo. Este me lo puse en Francia y sí vi una diferencia. Claro que no es permanente, o sea, te va a durar un ratito o algo mucho, unas horas. Pero sí está padre el producto. Si tienes labios muy sensibles, puede que esto te cale un poco. A mí no me caló, o sea, sentí como un poquito de cosquillitas y así. Pero sí vi definitivamente una diferencia en mis labios. Digo, yo ya creo que estoy un poco boconcilla. Entonces, yo realmente lo que quería nada más como un poco de volumen en el labio superior. Y considero que sí lo conseguí con este producto. Este no es del tamaño completo, es un mini. Pero igual, creo que me va a durar bastante, bastante rato. De los que... Otro producto de los que compré ahí en Sephora y es de los que más me emocionaban. Es este polvo de Bytexer. Pero es un polvo que tiene ácido hialurónico y se supone que es la octava maravilla del mundo. Que te deja la piel, o sea, súper suavecita, hidratada y demás. Viene con una muestrita de su primer con ácido hialurónico que algún día lo usaré, a ver cuándo. Pero lo que sí tengo que decir, By Terry, si me estás escuchando, si estás viendo esto. Es que, amiga, o sea... Tu producto es costoso. Es una marca de alta gama. Yo lo sé. Es muy bueno. También lo sé. Pero por lo que yo estoy pagando, yo esperaría un empaque más... Más... ¿Me explico? O sea, con... Más lujosito. Algo de vidrio estaría bien. O un plástico que se sienta más así, más acá. Ustedes me entienden, ¿no? O sea, es una inversión lo que estamos haciendo. Les recuerdo, cada vez que compramos maquillaje no es un gasto. Es una inversión porque es algo que vamos a utilizar. El plástico está bien, porque así no se va a romper tan fácilmente, supongo. Pero a lo mejor un plástico un poco más grueso, porque sí siento que... O sea, esta como calidad de plástico de este polvo, siento que ya... O sea, la he tenido en mis manos en marcas más económicas. Ya por último, de Sephora compré este set de minis de Pat McGrath. Que esta marca tampoco la venden en México. Entonces, pues bueno, yo quise aprovechar. Estos son tres labiales mini. Y yo elegí el Skin Show Trio. Que son como tonos más neutrales. Porque había otro que tenía tonos rosas o como muy morados y así. Y yo no uso muchos tonos morados. Rosas sí, pero morados no. Entonces creo que a este le voy a sacar más jugo. Porque trae como que dos neutrales y un labial rojo. Y he escuchado maravillas de estos. Pero no lo quiero ni abrir porque el empaque es precioso. O sea, veanlo. Es una cosa maravillosa. Y no lo quiero abrir porque tiene las lentecuelitas. Y no, yo, pues ¿qué voy a hacer con las lentecuelitas? Oiganme, no las quiero tirar. Digo, a lo mejor son las lentecuelitas barajitas, ¿no? Pero no importa, yo las quiero. Y ahora vamos con las compras que hice en Budapest. Estas compras las hice en una tienda como... Era como una farmacia. Y creo que se llamaba MD o DM, algo así. Y bueno, aquí tienen la marca DM. Era como una farmacia que se llamaba DM. Y bueno, compré dos cositas de su marca propia. Compré un lápiz para cejas porque no me estaba gustando. Nada como me estaban quedando las cejas con el producto que yo llevé. Y este fue una grata sorpresa. El color me gustó bastante. Es un tono frío. Y si bien la textura no me encanta porque es más cremoso de lo que estoy acostumbrada. Pues bueno, se difumina fácilmente. Me queda muy bien el tono con mi ceja, con mi piel. O sea, de verdad, se ve súper natural. Y de hecho, cuando anduve de viaje y estaba usando este producto, ustedes siempre me preguntaban que qué estaba usando. Que qué me hice en la ceja. Que se me veía diferente. Que no sé qué. Digo, no todas las personas. Una que otra persona me preguntaba. Y pues bueno, era este pequeño lápizito. También compré otro producto de esa misma marca. Que es propia de la farmacia, les digo. O como de la tienda. Y este es un gelcito para cejas. Es un bote chiquito. Pero quiero que vean el cepillito. O sea, está chiquitito y el color también es ideal. Tiene unas pequeñas fibras que pues se adhieren a tu cejita cuando la peinas con este cepillito. Ya por último tengo este esmalte de uñas. Este es de la marca She Style Zone. Creo que así se pronuncia. Y bueno, es este esmalte que traigo. Es como un púrpura muy bonito. Me gusta bastante. Creo que no sé qué tan rápido. Pero con dos capas queda maravilloso. Queda perfecto. Ya lo último fue un regalo. Esto no lo compré yo. Me lo dio mi hermana de Navidad. Pero bueno, fue un set de Nuxe. Que es una marca que a ella y a mí nos gusta bastante. Y bueno, este traía como un mini. De este aceitito con brillitos. Bronceador que se ve súper súper bonito en la piel. Traía su aceite original. Que este creo que se puede utilizar en el rostro, el cuerpo, en tu cabello, en todos lados. Pero creo que sí es algo especial este producto. En el cabello todavía no lo pruebo. Tal vez lo haga más adelante a ver qué tal me funciona. Y bueno, creo que este producto también me va a rendir un montón. Ese kit también venía con esta cremita para el rostro que es hidratante. Que se supone que es anti-contaminación. Ya la he usado en mi carita y me gusta cómo me queda. No siento que me quede grasosita. Y huele... Ay, huele bien rico. Huele bien bonito. Huele como a... No sé decirles. Pero siento que huele como a fresco. Y un poco dulce. Y me encanta el olor. Y me encanta cómo queda mi carita. Y también traía un bálsamo de labios del tamaño completo. Pero ese lo traigo en mi mochila del trabajo. Entonces ahorita no lo tengo a lo más. Esas fueron todas mis compras que hice en mi viaje a Europa. Como vieron, no fueron tantas. O sea, sí fueron unas cositas. Pero no fueron tantas. Como otras veces que me súper aloco. Y me destrampo. Y ya no hay quien me controle. Entonces creo que me lo manejé bastante bien. Muy bien hecho, eso sí. Gracias. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan disfrutado las compritas. Ya les estaré publicando reseñas. Y mis comentarios en mis redes sociales. Para que vayan y lo chequen. Y les contaré qué tal me funcionan. Y si ustedes ya proban alguno de estos productos. Cuéntenme acá abajo en la sección de comentarios. Si les gustaron. Si no, si hubieran preferido invertir en otra cosita. O qué les gustaría a ustedes comprar cuando vayan de viaje. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Como ya les dije. Y para no seguir hablando por los hilos de los siglos. Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.